Comiendo al cine de Bispock, busquenlo también. Estamos hablando del avispón asesino. Acá nos dice que, porque preguntaba Koki si los japoneses o los orientales se comían el avispón. Y nos llega un link que dice que sí, el avispón asesino también es manjar y un estimulante en Japón. No te puedo creer. ¿Usted ha probado como Marlo y algún bicho? ¿Usted ha comido algún bicho? Hace un tiempo no, porque me nos limé los dientes. Pero sí, sí, hubo épocas muy duras, como Demian. ¿A qué sabe el murciélago? ¿Está hablando de bicho? Lo peor de comerse un bicho es que uno crea que no es un bicho. Y te dicen... Es inteligente. Ay, pero es gracioso. Por favor. Era que lo grande todo. Bueno, recién Koki nombró a Marley y algo que muchas personas no saben es por qué le pusieron Marley a Marlo. Porque él es Alejandro Vive. Esa me limpia de tu estilo. Con ese nombre no vendía nada. Claro. Y se presentó ayer en el programa Nicolás Repeto y Nico le dijo... ¿Cómo se llamó usted? Alejandro Vive. Ah, como Marley, que Marley vive. Y ahí le quedó Marley. Ah, por Bob Marley. Claro, por Bob Marley. El apodo se comió el nombre. Muchas personas lo conocen directamente como Marley. Sin siquiera reparar cuál es su verdadera identidad, que es Alejandro Vive, como decíamos. Y desde ahí, desde el ciclo Fax en Canal 13, con Nicolás Repeto, la co-conducción en ese momento de María Laura Santillán y Pichuque Mendizábal. Le pusieron Alejandro Vive. Y le dice, ah, sos como Marley. Marley vive. Y ahí no se le fue ese mote. Y bueno, ahora todos lo conocemos como Marley. Teníamos un bicho pegado en el vidrio recién. Qué loco es eso, ¿no? Ticu Isla, Carlita Dociani. Le dice a la bicha. Pero se pegó contra el vidrio y bailaba sensual. ¿Usted tiene sexo visual, Carlita? Ah, no, usted tiene el vecino, el portero. Vive en el mismo edificio. La bicha, la bicha, la bicha está con la suera. Denuncie. En el gama de calle de la co-conducción. Bueno, basta, basta. ¡No! ¡Baila, baila! ¿Hacen de la estación de servicio o al lado de la estación de servicio? ¿Y a quién tienen muchos famosos por ahí? No, no, se cruzaban en el ascensor. Paseaban el perro juntos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Él le pegó al perro. No se puede ventilar nada acá, ¿no? Y bueno, te pasa por contar. Yo te digo acá, mirá, Domínguez cree que yo no tengo nada con nadie. Estoy andando tranquila con la vida. Esto es una peluquería. Domínguez le encanta. Sí, la rulera. Acá dicen, el día de nuestro himno, pone un mensaje acá, sería bueno escuchar a Coqui cantarlo. Ay, dale. Gran homenaje. Un poquito. Laura Calderón dice por acá. Y bueno, hoy es el día del himno nacional de Argentina. ¿Va a cantar con él también para grabar? Sí, pasa que a las ciencias. A la noche de la noche. Uno está como perreco. Si no canta a las cuatro de la tarde, un minuto, mañana. A las doce de la noche hay que pasar el himno. Que cante el himno nacional argentino. Acá me están diciendo que para que manden los embutidos, no. Tenemos que cantar el himno. Acá preguntan, ¿por qué le pusieron Coqui a Coqui? Ya que estaban hablando de Marley. Por la bebida de cola. Ah, porque mis padres tenían una fiambrería de toda la vida y no había un mango. Entonces nos hicieron una habitación de juguetes hechas con cajones de la bebida roja. Ajá. No, la bebida es negra. Y entonces jugábamos de los cajones y era, Coquicha, eh, Coquita, Coquita. Y quedó Coqui. ¿Mirá? Sí, así que auspicia en ese momento. Coquita. Pero con esa historia, yo entendí que contigo, me da narampol, aunque... No. Eso tiró más... Es que narampol no quiere... Consígame en Manao. Estamos atrás de estos cocos. Como el chaqueño, vamos, vamos. Me da un costillo y vos me bajas para una narampol. Vamos a ver. Ya rápido.